Hola, Clau. Mira, sí puedes desarrollar diabetes aún cuando no tienes familiares identificados con diabetes, aún cuando no comas mucho azúcar o muchos carbohidratos te puede dar diabetes. Porque en realidad el estilo de vida que lleva una persona con su dieta, ejercicio, peso, etc., es una de las partes que te puede desencadenar diabetes, pero la otra parte es la parte genética. Y si tú dices, ay, pero si yo ni tengo familiares con diabetes, pues eso es lo que tú crees. Entonces, a lo mejor no tienes familiares identificados con diabetes. A lo mejor mamá y papá no lo tienen, pero a lo mejor tus abuelos sí lo tenían, o tus bisabuelos o tus tatarabuelos, no puedes saber. Ahora, la diabetes es una enfermedad poligénica, es decir, son muchos los géneros los que te pueden dar diabetes. Entonces tú puedes, pudiste haber heredado unos de mamá, unos de papá, y juntos hacen que tú seas mucho más predispuesta, aunque ni tu mamá ni tu papá tengan la diabetes como tal. ¿Me explico? Ahora, eso por una parte. Por otra parte, hay que analizar bien, o algo que debes de analizar es si tu peso es el ideal y qué cantidad de actividad física estás realizando durante el día. Si tu peso es normal, comes muy bien, haces ejercicio, no va a ser una garantía y que nunca en la vida te va a dar diabetes. Eso no va a pasar, o sea, no es una garantía, pues. Pero sí es una garantía de que la diabetes se te va a detonar a una edad mucho más tardía, ¿sale? Entonces eso sí es muy, muy importante que lo sepas. Espero que te quede claro. Clau, te mando un besote y hasta luego.